Hola, ¿cómo están? Un saludo. Bienvenidos a una nueva entrega de mi canal de Sin Ambigüedad. En esta ocasión voy a intentar, a través de un análisis bien jocoso, bien chistoso, bien fácil de entender por cualquier lector, independientemente del sexo y nivel cultural, para que podamos juntos desmontar, por ahora, por este momento, tres de los grandes mitos que están tratando de inculcarnos en este mundo global progres, ofendidito, feminista, feminazi, inclusivo, con la E, sin la E, y toda esta falsa tolerancia o falsa tendencia políticamente correcta, que lo que en realidad busca es desvirtuar la esencia verdadera de cada ser humano ante situaciones cotidianas. Y eso es así, es muy demostrable de manera muy sencilla. En este primer caso, me voy a ayudar de fotos, porque esto lo hice, me surgió la idea. Yo me reuní una cena de amigos con sus esposas y todos en conjunto, y bueno, como está en vogue todo esto del feminismo y del patriarcado, ya en España hablan de matria en vez de patria, y de acabar con el macho alfa, y que acabar con la dominación del hombre, que de verdad no entiendo dónde sale todo eso, pero bueno, en ese ámbito de discusión hice una jugada gráfica que me ayudó a confrontar, sobre todo a las mujeres, en ciertas opiniones sobre igualdad, feminismo y si se quiere relaciones sociales. Imaginemos, imaginemos ustedes como audiencia, sobre todo a las mujeres, que estamos en un bar repleto de gente, un restaurante, una fiesta, un salón de convenciones, lo que ustedes quieran, lo que más les guste. Hay una cantidad de hombres, una cantidad de mujeres, de todos los tipos, de todas las variables, de todos los fenotipos, de todos los colores de piel, y de todos los niveles culturales y niveles económicos. Eso es importante. Entonces, vamos a hablar de dos tópicos fundamentales, el feminismo y la igualdad, que de antemano, la igualdad como la quieren vender, y es una realidad, nunca ha existido ni existirá, y de hecho el gran Orwell lo dijo en su novela Rebelión en la Granja, hizo una frase lapidaria, magistral, que simplifica toda la ecuación. Todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros, y eso viene desde la época de la creación, no lo podemos evitar, eso ha sucedido siempre, sin ánimo de entrar en controversias políticas ideológicas y religiosas. Pero bueno, le voy entonces a dar pie a este ejercicio. Entonces, volvemos, ustedes están todos a una reunión, a una cena, a un restaurante, a un bar, y usted como mujer está sentada en la barra y se le acerca a un individuo, y de manera educada, no es grotesco, el señor se acerca y le da un piropo muy neutro, muy sutil, delicado, hasta medianamente estúpido, y le ofrece un trago. ¿Qué pasaría si esa persona es este individuo? ¿Ok? Esa fue la primera pregunta que hice, y se la hago a ustedes, a las mujeres que están viendo el video, y la respuesta al unísono, de manera inmediata, sin necesidad de ahondar en detalles, todas coincidieron con el discurso cliché que está en las redes sociales. O sea, no, sea un acosador, claro que no lo aceptaría, ese tipo me da susto, me está invadiendo mi espacio, me está invadiendo mi aura, en fin. Entonces, he secrado el personaje, oye, toma nota, y ahora enseña otra foto. Este otro personaje, y se repite la misma respuesta, los improperios, los clichés, y las respuestas ya orquestadas, dentro del marco políticamente aceptado en las redes sociales. Pero de repente les digo, bueno, ¿y qué pasa si te irrita esta persona? Ahí cambió la cara, cambiaron las miradas, las sonrisas cómplices se entremezclaron entre las mujeres. Dice, bueno, ahí cambia la cosa, porque, oye, es un actor famoso. No, imaginemos que no es Brad Pitt, sino una persona que se parece a Brad Pitt. Sí, no, pero es que el tipo es lo máximo, tiene un nivel de belleza, un nivel de charming, de encantamiento, de seducción. Obviamente, todas voltearon de manera inmediata a aplaudir a este señor que les está haciendo un piropo y les está invitando un trago. Entonces, este no es acosador, este no es malo, este no es perverso, este no es macho alfa, este no es patriarcado. Ese es un tipo que sí vale la pena que nos invite un trago. Ahí empieza la discusión. Entonces, como había una distorsión desde el punto de vista de un actor y famoso y millonario, dije, bueno, vamos entonces a balancear la ecuación y basquemos a dos actores de Hollywood, alinerados, exitosos, con muchas películas y con muchos triunfos. ¿Qué tal si este señor te invita un trago? Y la respuesta fue peor que la anterior. Ese señor parece enfermo, ese señor es horrible, ese señor, en fin. Empezaron todos los ataques, mostré otra foto y bueno, de igual manera, lo apilaron de todo lo que ustedes quieran en ese momento. Repetimos el ejercicio experimento-control, colocamos esta foto y ahí se incrementó la aprobación versus el caso anterior. Entonces, aquí ya estamos rompiendo patrones. Hablemos de igualdad. No hay igualdad. Este grupo de personas tiene unas características físicas diferentes a este grupo de personas y por ende no son iguales. Luego viene la variable económica. Estas personas tienen cierto dinero que estas personas no lo tienen. Inclusive con personas que son del mismo tipo de trabajo, del mismo estudio cinematográfico y pueden tener dinero, pero no son iguales. Entonces ahí rompemos la igualdad. Pero lo interesante, lo interesante es que el feminismo desaparece en este lado, se permite la cercanía, se permite la invasión, se permite la factibilidad de salir con esta persona e inclusive tener una aventura amorosa. Entonces, ¿ven la diferencia? Ahí no hay feminazis, ahí no hay patriarcado, ahí no hay macho alfa, ahí hay diversión, alegría y cercanía de piel. Aquí todo lo contrario, que hay que exterminar a esta persona según la opinión de esta mujer. Bien, salió el tema de la raza, del color de la piel. Entonces volvemos a hacer el mismo patrón del experimento. ¿Qué pasa si este señor te invita a salir y te invita a cenar? No, qué horror y tal. Es un señor que es deportista, es inglés y es millonario. Gana una fortuna. No, pero es que es muy feo. ¿Cómo va a salir con ese señor? Ese es un acosador y tal. Y empiezan con toda esa defensa que se encuentra en cada una de las redes sociales. Este tipo, tampoco, este es muy feo. Y tal cual, salió la palabra negro de golpe. No, ese negro es horrible. Ahí ya empieza el racismo a la inversa. ¿Por qué? Porque las interrumpo y les digo, ok, pero espérate, en tus redes sociales defendiste los Black Lives Matter, defendiste el caso de Floyd, defendiste a todos los negros, defendiste de manera encarnizada los derechos de los negros, pero resulta ser que ahora aparece la palabra negro de manera despectiva, que es muy feo, que es horrible, que nada que ver, que parece un gorila. Entonces, a ver, por un lado en las redes sociales te vendes de una manera, por otro lado, en una hipotética situación en la que ves el personaje, automáticamente lo desechas. Pero, ¿qué pasa si este es el señor que te invita a cenar? Exactamente lo mismo que vimos anteriormente. No importa el color de la piel, si el tipo es agraciado físicamente, tiene un nivel de porte, de elegancia, de estilo, que opaca cualquier tipo de estupidez, progres, de feminismo, de machismo, de lo que quieran. Es decir, con él sí se pueden acostar. Con los otros no, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Cada quien le gustan las cosas buenas. Nosotros los hombres, de igual manera, nos gusta una mujer hermosa, versus una mujer, una tendencia diferenciada. Bueno, no entra en detalle, pero somos más permisivos en el contacto con las personas del otro sexo que las mujeres. Entonces, volviendo al tema, aquí dos mitos. Feminismo, desplazado. Igualdad, no existe, porque no somos iguales, tal como lo dijo Orwell. Todos somos iguales, pero estos son más iguales que estos. Estos no sirven, son desechados, y estos sí son aplaudidos. Entonces, de esta manera tan chistosa, matamos dos pájaros en un solo tiro. El último que está medio explicado, pero lo voy a profundizar ahora, es la doble moral exhibicionista, postureo, amoldarse a lo que la masa utilizable hace en función de respuesta en las redes sociales. Por ejemplo, me sorprende muchísimo cuando veo alguna famosa o algún famoso que hace en cualquier video chistoso. No quiero entrar en valores de juicio, o juicio de valores, perdón, que es un video arrabalero. Vamos a hablar de que son videos jocosos. Y es impresionante ver la cantidad de personas que aplauden esos videos con palabras y con emotividad sincera en las letras. Y dicen, ah, tú eres lo máximo, eres una madre espectacular, eres un padre espectacular, eres una persona maravillosa, eres esto y lo... Entonces, de repente, dicen, ah, pero ¿cómo usted puede decir que esta persona es buen padre o buena madre o buen hermano o buen hijo o buen abuelo? Yo no lo conozco. Usted no ha habido con él, usted no sabe si en la casa todo es mentira, porque es típico. Entonces, las redes sociales venden algo, a nivel emotivo, la masa responde como para quedar bien, como jalar algo de esa audiencia, de esa controversia, y pocos son los que responden igual que yo. Como una persona que vive en un pueblito en Honduras o vive en Argentina y ve a una famosa o un famoso en New York y simplemente le manda bendiciones, le dice que él es un buen padre, un buen hijo, un buen abuelo, una buena persona, una persona honrada. Usted no lo conoce, usted no vive con él, usted no sabe cómo actúa esa persona en su casa, con los amigos, con los empleados, con los masoneros. ¿Cómo usted puede certificar eso? Entonces, esta es la doble moral, que coincide con las respuestas que les dije de las mujeres a la hora del interrogatorio sobre sus preferencias desde el punto de vista visual en las parejas de hombres. En las redes se manifiestan de una manera y en la vida real es todo lo contrario. Entonces, hay tres elementos aquí desmontados con un ejercicio tan simple, con el uso de fotografías y con el uso de un tipo de pregunta sincera. ¿Por qué mientes? O sea, no podemos tratar de vender una imagen en un lado y por el otro ser de otra. Por ejemplo, en Clubhouse hace poco, y después voy a hacer un video sobre esto, me sorprendió muchísimo, me metí a curiosar, no me gusta esa red, lo confieso. Y me moría la risa porque es uno de esos vendedores felicidades, juro. Hablaba de cómo ser una persona y se nota que dentro del chat de él, de sus cuatro amigos de arriba, están todos conectados. Entonces le preguntan a X persona del medio que lo conozco. Y entonces, no, y tú, fulano, ¿qué descubriste con este curso? Y bueno, no, yo descubrí mejores elementos para superarme y yo pienso que la esencia de un ser humano es la honestidad, es la sinceridad, es los valores, la moral, y arma toda esa explicación. Y yo que conozco a la persona digo, oye, pero este señor o se hizo budista o cambió de una manera radical porque él no era así en Venezuela. Entonces, es lo que quiero explicarles. O sea, hay como una dicotomía, como una distorsión de querer aparentar estar bien o de querer aparentar que somos defensores de ultranza del humanismo, de la integración, de todos esos valores que a la larga a un negro le decimos negro feo y a una persona agracial le decimos muy bonito a todo. Vamos por partes. Es mi humilde opinión. Espero que les guste y me den su contacto.